Tenemos hoy otro rompecabezas en 3D, otro diorama increíble, esta vez es una casita en un árbol, vamos a verlo amigos, es increíble, yo soy Luz, estoy fascinada con estos mini dioramas, vi esta, es una caja musical, aquí se ve mi caja de herramientas, vamos a abrirlo, Número 1, tenemos el instructivo, que en el instructivo no hacemos nada, ahora sí, y pues nos va diciendo cómo hacerlo, cómo revisarlo, qué es lo que incluye el paquete, cómo lo vamos a ir armando, que eso es muy muy importante, en el papel qué partes vienen, cómo los vamos a recortar para darle ese terminado, que se vea tan increíble como en las fotos, Aquí tenemos, incluye un pegamento, silicón líquido, aquí están todos los materiales, la casita, los conejitos, están muy muy lindos, por acá tenemos la base, que esta es la base musical, ok, ahorita veremos cómo se activa, es de metal, Este es el capelo, que me generaba mucho mucho estrés, cómo iba a llegar, es de plástico, y aquí está nuestra base, esta va a ser con lo que más vamos a trabajar, a mi parecer, porque de aquí sale todo, sale el árbol, sale todo, entonces pues vamos a comenzar a armarlo. Al ser tan pequeña necesitamos algunas cosas extras, entonces aquí yo ya tengo mis materiales más acomodados, lo que más vamos a necesitar en este momento son nuestras pinzas, Aquí tengo otros pegamentos, una lija, mi super regla, las pinzas, y un básico, que les recomiendo tener siempre, son estas, pinzas de mariposa, que como verán, todos hacen los mismos colores, me gustan mucho, entonces ahora sí, comencemos. Ya tenemos el piso puesto, lo vamos a dejar ahí, que se seque, y va una luz, recomendación, antes de cualquier cosa, cuando instalen lo que son las luces, además chequen que funcionen bien, Este es el interruptor, ya trae las pilas, el foquito, y revisar lo que prenda, por si llega a pasar algo, está mal puesto, está al revés, o demás, ya lo sepan, Y no les agarren las frisas, o queden mal la instalación. Entonces, esa es una recomendación que les doy. Una vez que pasemos esto, nos piden que doblemos lo que es la punta, para eso vamos a necesitar nuestras pinzitas, para doblarlo, con cuidado de no romperlo, porque pues es muy delgadito. Entonces nada más, doblamos la punta, y ya quedó, lo volvemos a revisar, que esté todo bien, y ya está. Pues vamos a seguir con lo demás. 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 Y esto es de lo más pequeñito que viene, y es para justamente que los troncos que van a ser del puente, tengan esta parte de tronco y no se vean huecos, pero vean eso, son minúsculos, son chiquititos, a ver qué tal nos salen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora sí, amigos, estamos a punto de terminar de sellar esta hermosa casa con árbol. ¿Por qué no es una casa del árbol? ¿Por qué no es una casa del árbol? Es una casa de hongo, está muy padre. Por aquí hay todavía cositas que se cayeron, que quedaron y demás. Es musical, pero es interesante cómo es lo musical. La cuerda es la parte de abajo, entonces todo va a girar, eso está muy padre. Ahorita vamos a sellarla para que vean cómo es todavía lo que está abajo. Está muy, muy bella, son detalles demasiado pequeños, vamos a verlos aquí. Todo esto que es de musgo, ya vieron que lo fuimos pegando, las manzanitas, las flores, este es una por una de los pétalos que tiene que ir haciendo. Y hay algunas cosas que pues te dicen, debe de ir ahí. Yo lo que hice fue tapar los hoyos más grandes, esa es la ventaja que tiene o lo que podemos hacer, darle vida con muchos detalles. Entonces yo elegí tapar los hoyos más grandes con las diferentes plantas. Le puse una extra a la que pedían o a la que decían ahí, recomendaban. Con el musguito que quedó del árbol le fui cubriendo para que no se viera el hueco. Entonces sí es como de, vamos a jugar, vamos a ver, vamos a hacer. Cada uno le va a poner su toque, porque aunque son recomendaciones, puede variar o pueden decir, no, yo no lo quiero cortar, yo sí lo quiero cortar, yo quiero hacer así. Eso va a variar y va a ser muy de cada uno. Y aunque sea la misma, ninguna va a ser igual. Porque todo lo van haciendo ustedes, como el puente, que es tronco por tronco. Que en serio, Juan Amigos, les recomiendo que tengan un lugar solo para hacerlo, porque ¿qué pasó? Me pasó a mí. Y estos puntitos que se ven aquí de los troncos, los tienes que recortar. Pues llega un momento en que lo terminas de recortar y sale volando. A mí me pasó varias veces, entonces les recomiendo que tengan un lugar fijo o aquí una mesa donde puedan ver todo lo que se va cayendo. Porque caen muchas cositas, brincan por así decirlo, porque son demasiado pequeñas. Todavía no la fijamos, como pueden ver se mueve mucho. Aquí con cinta de slar están ya los dos conectores. Los tenemos que dejar bien sellados, porque una vez que le pongamos pegamento a esto, ya se va a quedar ahí. Está padre, porque la caja de música viene protegida para que no pegue. Entonces esa se va a quedar así. No tuve que pegar la de esta entra muy bien. En buena perfectamente. Y ahora sí podemos apreciar los detalles que hay adentro de cada cosa. Ahí vemos que está en la mesa, con las tacitas, manzanas, se ven los cuadros. Esos detalles los amamos. Aquí el tronco tiene una ventanita, tiene una casa secreta. El árbol tiene un par de foquitos. Y aquí podemos ver que está la chimenea. No, la luz creo que nos gana. Pero dentro hay troncos de madera y leña, hay una escoba. Por acá tenemos una macetita florero. Entonces son estos detalles que como siempre van sobrando materialitos. Que honestamente yo lo que hago es irlos guardando porque nos pueden servir para otros sets. Una vez que ya acabamos, ya tenemos todas las piezas que vamos a ocupar, voy a limpiar. Aquí están la parte verde que sobró de plástico. Ya la tenemos aquí. Y estas, que son las manzanitas, puse un trastecito chiquito y las guardamos. Por este lado está toda la parte verde del árbol. La quité del árbol como habíamos visto al principio y la guardé. Y tenemos muchas cositas de los otros sets. Aquí las vamos guardando igual que el cable. Porque en este caso, este cable me sobró mucho. Porque no le agregué más y más extensión porque vi que alcanzaba a colocarlo con eso. Más los cables que corté ahorita para la luz. Dirán, bueno, no son tan grandes. Pero llega un momento cuando estás armando sets tan pequeños que esta cantidad de cable te salva la vida. Ahí dejamos todos los cables, partes metálicas y demás viejitas. Ahí están. Y esto nos va a ayudar para otros sets. Y pues vamos a fijarlo. El silicón líquido tiene la ventaja que no seque inmediatamente. Entonces nos da la oportunidad de, en este caso, poder centrar bien. Y lo que sí es que vamos a necesitar ponerle presión para que quede. Y ahora sí, ya lo tenemos listo. Ahora solo falta saber en dónde vamos a fijar. Si vamos a fijar o no los conejitos. Se ve como que lo último. Las sillitas aquí. Subiendo las escaleras. Hay muchas opciones. Arriba. Está padrísimo. Es todavía lo que no decido dónde van a quedar fijos. Y vamos con ya. Lo último de lo último de lo último. Poner el capelo. Uy, qué nervio. Qué nervio. Qué nervio. Qué nervio. Qué nervio. Ahí está. Ahí va el capelo. Se cayó un conejito. Ahorita lo arreglaremos. Se cayeron dos conejitos. Entonces vamos a dejarlo así. Ya acomodaremos bien los conejitos que queden fijos. Y bueno, amigos. Les gustó este nuevo diorama de honguito. Con caja musical. Luz. Está padrísimo. Yo lo disfruté mucho. Son muchas cositas muy chiquitas que estar trabajando poco a poco. De lo demás está increíble. Así que si tienen paciencia, es genial. Si quieren desarrollar su paciencia, también es genial. Y nos vemos a la próxima. Con más de Juegos Juetes y Coleccionales. Compartan el video. Denle un like. Y todas esas cosas kawaii. Nos vemos. Bye bye.